Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión vamos a jugar con Bonnie en Final Fantasy Freddy Simulator. Ayer jugamos con Freddy y ahora nos tocaría Bonnie. Luego jugaremos lo del juego 2, 3, 4, Sister Location, este otro y por último lo de la actualización de Halloween. Así que nos tocaría jugar con Bonnie. Y como pueden ver chicos, ahora estamos con Bonnie, aquí al lado está Freddy con el que jugamos ayer. Y bueno, lo que tiene ahora Bonnie es que su habilidad es tocar la guitarra y eso aturde al guardia. Y al igual que Freddy hace que mire a los lados y así podamos aprovechar para cuando esté mirando al otro pasillo ir a ese lugar y cuando esté mirando de nuevo entrar y matarlo. Y la ventaja que tiene Bonnie es que siento que es un poco más rápido que Freddy. Así que seremos más ágiles a la hora de intentar llegar a ese lugar. Ahora cuando se recargue mi habilidad voy a utilizarla para que deje de mirar las cámaras. Y cuando esté mirando al otro lado, pues pueda llegar. Ahorita me atrapó porque no estaba utilizando la habilidad, pero intenté aprovechar el momento en el que estaba mirando. Pero bueno, ahora sí lo lograremos, o eso creo. Aprovechando que estoy mirando voy a utilizar mi habilidad. Voy a utilizar mi habilidad. Volví a mirar las cámaras así que voy a tener que esperar. Voy a utilizar mi habilidad. Ahora está mirando al otro lado. Ahora está mirando al otro lado ahora. Pero bueno, sigamos esperando. Bueno, algo que decir es que, en serio, tiene muy buenos gráficos este juego. Vamos a volver a aturdirlo. Ya está mirando esto. Ahora seguimos esperando. Sí, parece que es más difícil venir por este lado, pero igual tenemos que seguir esperando. Estaba mirando al otro lado. Bueno, estaba mirando al otro lado. ¿Pero mira allá? No, ¿es en serio? No. 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 Ay, me volvió a cerrar. Vale. Seguiré yendo Por acá Porque creo que con Bonnie como va por el lado Por ese lado No le dejen ir por el otro lado Debido a que En la historia, en el juego También va por ese lugar Uy, apenas logré entrar Ok, me quedo acá Parece Parece que está Medio difícil Fue medio difícil utilizar Bonnie Pero creo que ya ganamos Y eso fue todo chicos Fue un poco más difícil que ayer Ay Definitivamente fue mucho más difícil Que ayer utilizarlo Fue mucho más moroso Fue complicado llegar al otro lado Pero bueno Eso sería todo chicos Espero, bueno Fue algo corto Pero igualmente Espero que les haya gustado Si es que veo mucho apoyo Seguiré trayendo la serie Jugándola en esta ocasión En el próximo video Con Chica Entonces nos vemos En el próximo video chicos Espero que les haya gustado Chau 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 chau